Mira Mana, llegó el día en que mi salsa macha se acabó Eso quiere decir que hoy es el día para preparar una nueva Y tú vas a estar conmigo para que ahora sí Tengas la receta las veces que la quieras ver Ya se las he hecho en varias ocasiones Cuando hacemos en vivo Pero en esta ocasión te quiero dejar la receta exclusiva para ti Para que la puedas hacer las veces que gustes Entonces tenemos aquí todos los ingredientes Necesitamos dos chiles pasilla Y un chile guajillo Necesitamos un puño de chile de árbol Un puño de mix de nueces El que tú quieras, opcional o también pueden ser almendras Y un puñito de cacahuates Vamos a necesitar también arándanos Yo tengo enchilados, pero pues porque son los que tengo Y ajonjolí Entonces, acompáñame a hacer esta salsa que es muy fácil Lo que vamos a hacer es prender nuestra cazuelita en lo que la vamos a hacer Y yo en esta ocasión voy a utilizar este aceite de aguacate Simplemente porque lo tengo aquí Pero tú puedes usar el aceite de tu preferencia Vamos a poner Yo pienso que yo voy a poner toda la botella porque pues a mí me gusta hacer mucho Vamos a dejar que se caliente un poquito el aceite Para empezar a poner nuestros ingredientes Es importante también tener nuestra licuadora por un lado Y alguna palita o algo Porque vamos a ir echando de una cosa y la vamos a echar a la licuadora Para que no se nos quemen las que no tienen que estar tanto tiempo Y las que si tienen que estar más tiempo es en el tiempo preciso Yo regularmente empiezo por los chiles grandes Porque pues siento que no llevan mucho tiempo de dorarse Y cuando el aceite no esté tan caliente Mételos porque no queremos que se doren de más Y tampoco queremos que se quemen Lo que queremos es que queden crujientes con sabor Pero que nuestro aceite también vaya agarrando ese saborcito Como puedes ver ya están ahí, mira Inflándose Eso quiere decir que ya casi es hora de sacarlos Mira Se empiezan a inflar Y pues ahora sí Ya que están bien doraditos Le puse al fuego Al aceite Fuego medio Los vamos a ir pasando a la licuadora Ahora seguirían nuestros chiles De árbol Estos también va a ser nada más una pasadita rápido Porque nuestro aceite ya empezó a agarrar Más fuerza Ya con eso es suficiente Y van para afuera Para los últimos ingredientes Yo suelo apagar el aceite Porque lo que quiero es que tomen como un doradito Pero que no se nos chamusquen Que no se nos quemen Y también quiero que el aceite no esté tan caliente Para ahorita que se lo vaciemos a la licuadora Y ahora sí Aquí también vamos a echar Un poco de ajonjolí Porque el otro lo vamos a poner Ya que esté hecha Y dejamos esto reposar aquí Le vamos a poner un poco de sal No mucha Porque el ajonjolí tiene un poco de sal Entonces Mejor vayanle poniendo de poco en poco Ya que tú consideras que tu aceite no está hirviendo Se lo vas a vaciar Con todo lo que tenías En tu cazuelita Y vamos a molerlo Ya en nuestro nuevo recipiente Vamos a poner Un poco de arándano Y el resto de la ajonjolí Y ahora sí Vaciamos nuestra salsa macho Regularmente yo Si es necesario Le pongo un poquito de más de aceite A la licuadora O bien con una espatulita Le saco todo Y aquí ya nada más Vamos a mezclar Yo te recomiendo Que dejes pasar Mínimo Una media hora Para que todos los sabores Como el aceite Aún está caliente Se mezclen Y ya después tú decidas Si le pones O no le pones más sal Vamos a probarlo Mmm 10 de 10 O no le pones más sal O no le pones más sal O no le pones más sal